Avísame Avísame Ya me voy Recogeré Lo que solo Ya no hay más Lo que hablar Es verdad No lo soñé Un día Gris Se posa En mí Y avísale A todos Que ya no hay marcha atrás Niños En casa No entenderán Que el amor Se acaba Entiéndeme No puedo Continuar así El daño Es tan grande No solo Para ti Sabías que Acabarías Así 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 Despertarás Todo estará bien Comprenderás Que fue Que fue Lo mejor Y así Y sin más Esto termina aquí Así 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 pasó Un día Un día Continuar así, que un año es tan grande No solo para ti, sabías que acabaría así Y aquí sales todos, que ya no hay marcha atrás Niños en casa, no, no entenderán que el amor se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba No solo para ti, sabías que acabaría así